Para mí la maniobra que más recuerdo fue mi debut en el año 2009 en la competencia de Marajó, con 19 años, la primera carrera que hacía en Turismo Carretera y lo pude pasar a Guillermo Orteri, campeón de ese momento, que ya había logrado nada más y nada menos que cinco campeonatos, ya tiene siete, pero en ese momento tenía cinco, y en la final yo venía cuarto, él venía tercero, lo pude superar a falta de, creo que cuatro vueltas y capturé mi primer podio en mi debut en el Turismo Carretera, así que eso para mí quedó en el recuerdo de toda mi vida.